...quitado por Alexis González porque tiene que parar esto un poquito. Tiene que pararlo porque se le está yendo de dos y creo que la sensación es diferente. Y ahora veremos, porque la charla técnica tiene que estar siendo curiosa, al habla Alberto Toribio... No, Alexis González. Yo creo que habla... ¿El qué? Yo creo que habla de la siguiente pelota, de la siguiente, de seguir, de no enroscarse. Son dos puntos.